Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa A la cima de los Andes escaló Música Aquí está la bandera que un día en la batalla Tremoló triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando sublime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad 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 Libertad